Hola mi gente, ¿cómo están? Como siempre con la mejor información del mundo de las telenovelas. Hay varias cosas que están sucediendo y las tenemos que platicar. ¿Qué les parece si vamos a conocer estas noticias candentes? Iniciamos. El actor Ferdinando Valencia formará parte del elenco de la telenovela El Bien Amado, esto lo han confirmado a través de la producción. El actor Jesús Ochoa realizó casting para la telenovela El Bien Amado, al igual Fernando Changuerotti y Sergio Coiri. La nueva producción de TV Azteca, Entre Correr y Vivir, estará próximamente en la pantalla de Chica. Ahí estarán Vadil Derbez, Diego Amosurrutia y Alejandro Camacho. El día de hoy revelaron a través de la revista TV Notas las fotografías del final de la telenovela Sueño de Amor. Betty Monroe no se queda con Cristian de la Fuente, sino el personaje de Marjorie de Sousa. El actor Diego Oliveira grabando una escena de la telenovela Mujeres de Negro, que se estrena el próximo 22 de agosto. La serie Hasta que te conocí, basada en la vida de Juan Gabriel, que inició por TV Azteca, fue vista en su estreno por más de 10 millones de personas. Promediando en sus dos capítulos emitidos, ese día fue de 12 millones de personas que vieron esta serie. El nuevo candidato para protagonizar la historia La Candidata, al lado de Silvia Navarro, fíjese nada más usted que es otro actor que viene de TV Azteca, Víctor González. El productor Emilio La Rosa regresa a su oficina de Televisa, pues en breve arrancará la preparación de lo que será su próxima telenovela. Hasta el momento se desconoce cuál será. Vino El Amor con Irina Baeva y Gabriel Soto. Se estrenó el día de ayer en México a las 7.30 de la noche. Diana Bracho asistió como invitada de lujo a la última función de la gata sobre el tejado caliente. Ahí reveló que le renovaron su exclusividad en Televisa. Dijo sentirse muy contenta. No será dividida en dos temporadas. Televisa y Univision decidieron que tres veces Ana será una sola temporada. Mujeres en Negro, protagonizada por Mayrin Villanueva, Alejandra Barros y Jimena Herrera, casará el 22 de agosto en la pantalla de México. Lidia Brito será la protagonista de la nueva serie La Piloto. Este proyecto se estrena el 28 de enero de 2017. Angelica Vale declaró que La Fan, su nueva historia original en Telemundo, será una mezcla entre una telenovela y un sitcom. Eso se lo dijo a Javier Poza en una entrevista en Grupo Fórmula. Juan Osorio dijo que el final de Sueño de Amor estará cargado de sorpresas, una de ellas la que ya les platiqué. Como siempre les agradezco su atención y por supuesto los invito a dejar un comentario en el área de comentarios. Siempre ustedes aportan muchísimo a este canal. Les mando un muy fuerte abrazo y en la descripción del video les dejo los links de nuestros otros canales donde también nos pueden seguir. Subimos información diaria del mundo de los famosos. Les mando un muy fuerte abrazo. Si es la primera vez que pasan por aquí, denle clic en suscribir y así estarán enterados de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas. Hasta entonces, fuerte abrazo. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como AlejandroZShow, AlejandroZShow. Mi Twitter es AlejandroZRadio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta. Gracias por ver el video.